Optimismo y esperanza se respiran las calles de Cali luego del anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre su intención de avanzar en los acuerdos de paz. Los caleños celebraron esta noticia. Sensatamente creo que esperamos los colombianos que anhelamos que pare este de sangre y entonces que sea efectivo ese paso. Personalmente a mí me parece muy importante que se logre hoy concretar ese avance, tanto tiene que ver con la justicia transicional. Y que de ahí en adelante sigamos en ese camino para que realmente nos reconciliemos. Para Colombia es una buena noticia ya que hemos sufrido más de 50 años con este tema de la guerra y que de tantos acuerdos que se han llegado nunca han concretado nada. Dios quiera hoy puedan haber un acercamiento y concretar algo. Los ciudadanos confían en que esta reunión sea el camino hacia la terminación del conflicto armado en Colombia. Si hablamos de paz y hablamos de acuerdo yo creo que es lo mejor porque no podemos continuar con la guerra para absolutamente no nos va a llegar a ningún lado. Me parece muy bueno porque de todas formas toda clase de diálogo debe de ser acogido. Los caleños esperan que los negociadores tanto del gobierno como de las FARC continúen avanzando en los diálogos para que Colombia finalmente se convierta en un país en paz. Gracias. 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 Gracias.